Yo soy Stuart de Arcanos.com. Imagina saber cómo les irá en cuanto a dinero, trabajo, amor, parejas, amor, solteros, la salud o cualquier tema en general. A tu padre, tu madre, tu hermano, tu hermana, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu gato. No es broma, la casa 6 es de las mascotas. Y tú, combina 6 temas con las 12 casas de la astrología más las 3 casas del escudo geomántico. Es lo más poderoso que encontrarás en internet, solo en Arcanos.com. No culpes a nadie y actívate. De que te hablo Acuario, Dinero, Negocios, Finanzas. Aquí la cosa es bien clara. Parece que estás tratando de encontrar justificación para ciertas cosas que no se hicieron bien, que no ocurrieron como debieron ocurrir. Y que además, según parece, hubo las advertencias del caso, parece que te avisaron. Digamos que no ha habido aquí desconocimiento total de lo ocurrido. Entonces, por eso no puedes culpar a nadie y solamente de ti depende que nada malo pase. Solamente de ti depende de que las cosas salgan como deben salir. No hay nadie más que tú en el centro de esto. Lo que pasa es que hay que reconocer que ciertas cuestiones que no tienen nada que ver directamente con el emprendimiento te han llevado a este estado emocional, a este estado de no reconocer lo que te toca y de pronto de culpar a otros. En fin, no está bien, pero se entiende, se comprende. Lo que tienes que hacer en todo caso es separar. Una vez que ingreso al recinto de mi emprendimiento o como sea, así no tenga recinto, en fin, donde sea que ejecutes esto, te olvidas de todo lo demás. Los problemas de un entorno se resuelven y se atienden en ese entorno, no en todos los demás. Yo sé que es fácil decir difícil de hacer, pero no es imposible tampoco. Se puede lograr. Simplemente es cuestión de que te enfoques y de que tengas de tu lado a las personas más valiosas para el desarrollo de tu actividad productiva. Que quizá les hayas abandonado un poco precisamente por esta actitud de desconexión, por este alejarte momentáneamente de lo que es importante para el éxito de tu actividad. Bueno, hay que recuperarlos porque luego será demasiado tarde e irreversible. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial según Google es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero. Defiende tu idea, tu visión. ¿De qué te hablo, Acuario? Trabajo. Va a haber una situación conflictiva en tu centro de labores, en la organización para la cual tú trabajes, y que de alguna manera puede que te haga retroceder. Algo así como que viendo una reacción contraria, una reacción de desaprobación o de crítica. Tú digas, bueno, quizá entonces no estoy en lo correcto, quizá me equivoqué. Si voy a recibir esto como respuesta frente a lo que diga o lo que haga, pues mira, me olvido de todo esto y volvamos a lo de siempre. Yo te digo, rotundo no, no debes hacer eso. Tienes que defender tu idea, tu visión de las cosas por varias razones. La primera de todas porque es lo correcto. Tú estás en lo cierto. Que los otros no hayan llegado a entender, en todo caso, depende de ti. Porque no has explicado esto de manera exhaustiva, convincente, contundente. Una vez que hagas las cosas de esa manera, todo cambiará porque, oye, tontos tampoco son. Y se darán cuenta efectivamente de que tienes la razón. Y no solamente eso, sino que a la larga puede que estés en el puesto equivocado. Porque poniéndote en una posición de mayor importancia, de mayor relevancia, en la que puedas poner en práctica estas cosas, al final todos van a ganar. Ya te digo, de tontos no tienen nada. Simplemente que quizá no ha sido suficientemente explícito. Quizá ha habido también algo de temor y timidez de tu parte al hacer exposiciones o aclaraciones. Bueno, pues eso tiene que cambiar. Déjale ir, pues nada pierdes. ¿De qué te hablo? Acuario, amor soltero, o sea, aquellos que están solos buscando pareja. Cuando estamos viviendo el momento presente, creemos que lo que tenemos es lo mejor. No habrá otra opción. Más aún si estamos hablando de amor y de largos periodos de soledad que parecen llegar a su fin. Pero analizando las cosas bien, llegarás a la conclusión de que en verdad esto puede ser algo forzado, digamos. Como cuando uno de todas maneras quiere ser feliz. Ya uno se cansó, se agotó, se aburrió. No quiere que la soledad sea la única invitada a la mesa. Y bueno, se entiende, se comprende. Pero yo te digo que seas un poco paciente. Esperes un poco más y que analices las cosas con absoluta objetividad. No llevándote por la pasión del momento y el deseo de que por fin haya felicidad en tu vida. Esa persona tiene más defectos que virtudes. Hay más incompatibilidades entre ustedes que posibilidades que se lleguen a entender, a comprenderse y a ser realmente uno. Estás viendo lo que quieres ver. Lo mejor es que le dejes ir. Pues al final, no solamente no pierdes, sino que eso abrirá las puertas a nuevas posibilidades. Pondrá en marcha una serie de eventos que estos sí garantizarán felicidad futura. Suele no ser recomendable, pero te adelanto una clave. Posiblemente se relacione con el trabajo. Desde hace algún tiempo se percibe algo como sospechoso, raro, como que efectivamente hay algo oculto. Algo que no se dice, una verdad que necesita revelarse para que se aclare todo de una vez entre los dos. Ahora, lo curioso del caso es que esto, de alguna manera, a ambos también les toca. Vale decir, aquí no hay víctimas ni victimarios. Aquí no hay solo uno inocente y el otro culpable. Cada quien tiene lo suyo. Pero claro, si vamos a estar en un juego de ocultarnos cosas, de escondernos, de no revelar, de tener temor a que la pareja detecte algo, sea por la razón que sea, lo único que se puede augurar es un futuro en el cual la desconfianza reine y el amor, a la larga, brille por su ausencia. ¿Queremos ese escenario futuro? Quiero yo creer que no. Entonces, esto tiene que resolverse ya. Poner las cartas sobre la mesa. Sinceridad brutal. No temerle a la verdad. Porque como suele decirse, siempre nos hace libres. En este caso, libres de todo mal. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero.